la lectora explícita, la licenciada cuasi doctora Natu Acosano Pérez. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Qué dice? ¿Qué se cuenta? ¿Tanto tiempo? Acá, en cuarentenada, como todo el mundo. Y bueno, por suerte hay mal tiempo hasta, mire, una semana por lo menos se pasa bajo la lluvia. Sí, y bueno, es una buena oportunidad para leer. Por supuesto, lo que corresponde. Sí, así que a nosotros los de letras nos viene bien, el encierro, el mal tiempo. Que los pariós, siempre así, ¿eh? Sí, sí, gente de mucha alegría. No, no sé si de alegría, porque la alegría está en leer, pero bueno, es una alegría un tanto egoísta, salvo que lea en voz alta. Bueno, de lo que quería hablar hoy justamente era de una forma comunitaria de lectura. Mire usted, hay una conexión ahí, ¿eh? Sí, que en realidad se llama teatro. Es una forma comunitaria de la lectura que se llama teatro. Ah, qué tul. Claro, porque así empezó, ¿no? Creo, calculo. Claro, sobre todo el teatro de la época del que quiero hablar, que es ni más ni menos que del teatro isabelino. Quiero hablar de William Shakespeare. Qué tul. Nada más y nada menos. Qué bueno. Es una forma del teatro que se perdió, y tristemente, con la guerra civil inglesa en 1642, que ganaron los puritanos. Los puritanos son gente que no les gusta el teatro, y lo prohibieron y mandaron a quemar todos los teatros que había en Londres en esa época, que eran varios. Un montón, para la Europa de esa época, que tuviera 6, 7, 10 edificios teatrales, era una cosa muy exótica para la época. Pero bueno, los quemaron todos, y cuando se reinstaura la monarquía y vuelve el teatro a Inglaterra, ya es una forma del teatro como estaba de moda en esa época. Era un teatro a la italiana, con lo cual el teatro isabelino, que era el de William Shakespeare, en realidad pasó a ser como una cosa perdida. Ahora sabemos cómo era por registros y por restos arqueológicos, lo cual es como muy extraño, ¿no? Porque uno se imagina restos arqueológicos, los egipcios. Claro, al final voy a tener que, bueno, en algo ponerme y aplaudir a la monarquía, que sacó a los puritanos y los mandó en el Mayflower a Estados Unidos. Bueno, es una cosa como muy excéntrica la historia de Inglaterra en este periodo, el periodo del renacimiento, digamos, de los inicios de la modernidad, porque nunca logran establecer una monarquía absolutista como la de España o como la de Francia, justamente por el parlamento, la importancia. No sabría cómo es, pero la tremenda importancia y el peso político que tenía el parlamento, que bueno, que en esta época está dominado por los puritanos, que es esta secta del protestantismo extremista. Sí, llevada a niveles mesiánicos. Claro, sí, muy influida por el calvilismo suizo, también. Claro, se privaban de nada. Pero bueno, sí, al punto que, bueno, en 1642 le cortaron la cabeza al rey. El rey Carlos fue enjuiciado y muerto en esa época. ¿Qué lo parió? Ay, Dios, el puritanismo, madre de Dios. Sí, pero bueno, gracias a estos eventos, nosotros sabemos como bastante poco de lo que fue esta forma del teatro que tuvo como centro a la figura, esta figura áurea de William Shakespeare. Lo cual hizo que, bueno, Shakespeare igual durante el siglo XVII, sí, finales del XVII, el XVIII se perdió, porque bueno, esta forma del teatro quedó como olvidada. Y fue recuperado en el siglo XIX por los románticos que parecía que hubieran encontrado la pólvora, ¿no? Cuando vuelven a leer a Shakespeare, se enamoran. La piedra filosofal. Claro, quedan fascinados con su obra. Y es un poco gracias a ellos, gracias a los románticos del siglo XIX, que Shakespeare gana esta fama como de que es una cosa erudita, ¿no? Que Shakespeare es difícil, es para gente entendida, para gente académica. Justo él, que era lo más popular que había. Era lo más popular que había, exactamente. Incluso me pasó hace poco que estaba en Buenos Aires, cruzando un seminario, y en el Teatro San Martín presentan La Tempestad, de Shakespeare. Y invité a mi tía y a mi abuela, si querían venir conmigo. Y me dijeron, pero nosotras vamos a entender, porque bueno, es Shakespeare. Bueno, por lo menos. No nos va a resultar reaburrido, no entender, pero no nos va a resultar reaburrido. Y salieron y nos quisieron quemar el teatro. No, no, nada que verla. Pasaron bárbaro, porque es muy divertido. Las comedias son muy divertidas, las tragedias son muy trágicas, y es perfectamente disfrutable para todo tipo de público. Que es un poco de lo que venía a hablar acá, ¿no? Como para desmitificar un poco esta idea de Shakespeare como algo difícil, académico, rebuscado. No sé si me explico. Sí, 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 sí. Bueno, también veo que las élites buscan a veces fomentar esa idea como para seguir teniendo el privilegio de ser nosotros los únicos que podemos entender lo que ustedes no pueden. Sí, dicen esas cosas como, bueno, pero en traducción no se puede. No, sí, en traducción se puede también. No hace falta leerlo en inglés para disfrutarlo. Y no hace falta tampoco conocer tanto. Pero bueno, esto se debe a que Shakespeare, el mismo Shakespeare, se sabe bastante poco de su vida, pero lo que sí sabemos es que era hijo de unos artesanos, de un artesano, de hecho, que era un fabricante de guantes, que vivía en Stratford, es decir, no en Londres. No, no, es Stratford, sí, señora. Sí, con lo cual Shakespeare era un hijo de un artesano que venía del campo, que había tenido una educación buena para ser un hijo de artesano, pero no había ido a la universidad, como otros dramaturgos de la época, que eran universitarios. Sí, sí, sí. Y llega a Londres más o menos en 1590, 1591, nadie sabe por qué se va de Stratford, lo lógico hubiera sido que se quedara y aprendiera el oficio del padre y siguiera con el negocio familiar. Eso era lo que se esperaba de él, pero no lo hace, se va a Londres y casi enseguida empieza a trabajar como actor en la compañía de los hombres del Chamberlain. En esta época, como el teatro se desarrollaba, sobre todo en Londres, si hacían giras... Yo creo que no se fue, ¿eh? Lo echaron. Puede ser, poco antes se había casado con una señora bastante mayor que él. Ajá. Sí, pero bueno, no sabemos nada de su vida matrimonial. Eso es porque faltaba real en esa época. Lo que sí sabemos es que siempre le mandó dinero y que cuando se retiró volvió a vivir con ella. Ajá, muy bien. Así que, digamos, no es que la abandonó. No, no, no. Se tomó un respiro. Claro. Una licencia. Sí, una licencia de varios años. En esta época, así como las compañías de teatro, los actores durante toda la... Bueno, ya desde finales del Imperio Romano y durante toda la Edad Media, eran gente muy mal vista. Eran casi como vagabundos, ¿sí? La gente no los veía del todo bien. Porque, bueno, eran itinerantes, no pertenecían a ninguno de los estratos sociales que estaban como bien diferenciados en la Edad Media. Entonces, eran gente rara, no siempre bien recibida. Y sobre todo, no bien recibida en Londres, que estaba gobernada por puritanos. Claro, me imagino. No. Entonces, necesitaban que tener como un protector, un padrino. En el caso de la compañía donde entra a trabajar Shakespeare como actor, es el Lord Chamberlain. Por eso se llama así la compañía, los hombres del Chamberlain. Él les daba como su protección, entonces ellos tenían permiso para actuar en Londres. Ahí está. El mecenas, digamos. Claro. El mecenas, pero no en el sentido italiano, porque la verdad es que no los financiaban. Claro, claro. Sería una especie de padrinazgo. Claro. Lo que hacían, bueno, les daban su protección y de vez en cuando los invitaban a actuar en la corte. Pero, bueno, necesitaban de este permiso, digamos, de tener este como documento con los sellos de un noble para poder entrar en la ciudad. La green card. Claro. Pobre gente. Otra cosa interesante del teatro de esta época es el edificio, que es justamente lo que se quemó, que es totalmente distinto al edificio que nosotros tenemos en mente cuando pensamos en un teatro. No sé, yo, por ejemplo, tengo en mente la Biblioteca Sarmiento, acá en Bariloche. Sí, a mí me da más cine que teatro, pero bueno. Claro, pero bueno, que es este teatro con forma de caja, ¿no? En el que uno ve a los actores como en un marco. Sí, sí. Que, de hecho, en el teatro de esta época, sí, que se llamaba el teatro de la italiana, el marco incluso era dorado, o sea, era bien un marco de cuadro. Claro. O como si fuera un arco del triunfo, o sea, estaba perfectamente enmarcado, y el público está lejos del escenario, ¿sí? Bueno, el teatro isabelino, nada que ver, porque su antecesor, digamos, antes de que se empezaran a hacer los edificios para el teatro, actuaban en lugares como, por ejemplo, los patios de las posadas, o los circos de peleas de animales. A los ingleses les encantaban los espectáculos cruentos y sangrientos, como las peleas de osos, por ejemplo. Qué costumbres que tiene esa gente. Sí. Menos mal que se inventó el fútbol y el boxeo, mire, si no. Entre una pelea de osos y la otra, actuaban. Unos actores ahí hacían un espectáculo. El problema es que no se les quedara un oso arriba del escenario. Sí, no, no sé muy bien, bueno, igual en mi mente tengo un oso grizzly, y no eran esos osos grizzlies que vivían en América, digamos, eran unos osos más chiquitos, pero igual debían ser tremendamente agresivos. Sí, me imagino, no está para compartir con un oso, no sé, un mate. Pero bueno, lo que tenían en común era que eran redondas, con lo cual el teatro isabelino es redondo. En el prólogo de Enrique V, que es una belleza, Enrique V, la obra de Shakespeare, el actor que hace el prólogo lo describe como una O de madera. No es hermosa la metáfora. Justo para las letras. Sí. Porque era redondo y era al aire libre, o sea, no tenía techo. Ajá, y el, digamos, los actores estaban en el centro. Claro, el escenario estaba puesto como si fuera sobre una de las paredes de la O. Ajá. Entonces tenían como, como por atrás podían acceder como un edificio que se llamaba la Casa de los Actores, la Mimorum Aedus, que entonces era donde se cambiaban, donde estaban las máquinas para que entraran, por ejemplo, colgados, volando, los espíritus. Uf. Pero el escenario se, digamos, estaba dentro del círculo y el público, los groundlings, que eran las personas que estaban paradas, los que pagaban las entradas más baratas, rodeaban el escenario por tres de los cuatro lados, o sea, uno de los lados del escenario, que era rectangular, estaba contra el edificio, pero los otros tres estaban rodeados de personas. Uf, qué lindo. Divino. Y después había, sí, personas sentadas en lo que sería el edificio, propiamente que ellos estaban sentados, con techito, ¿no? Si llovía, que llovía mucho en Londres, no se mojaban. Claro. Qué bárbaro. Bueno, acá hubo una experiencia, bueno, una experiencia, muchas, pero en una época el teatro independiente en Buenos Aires, sobre todo en los años 80, en San Telmo se hacía un teatro de esa manera. Es decir, que el público rodeaba al escenario y a los actores, ¿no? Eso tiene que haber sido hermoso. Yo nunca estuve en un teatro así, pero tiene que ser una experiencia muy distinta de lo que estamos acostumbrados. Sí, sí, lo que pasa es que uno deja de ser un espectador y casi a estar dentro de la obra. Exactamente. A eso justamente quería ir. Eso pasa que los actores pasan a tener espalda, digamos. Exacto. Y que uno está tan cerca que vas a estar dentro de la obra. Y esto era algo que las obras de Teatro Isabelino le exigían mucho al público, le exigían que participara con su imaginación. Porque no tenían mucha escenografía y porque las obras sí que no eran para nada aristotélicas, digamos, no respetaban las tres unidades, con lo cual pasaba mucho tiempo, iban de un lugar a otro, había seres fantásticos. Entonces, con los recursos, o sea, con los efectos especiales de la época, que igual eran bastantes, o sea, tenían un montón de recursos, pero bueno, es teatro, le pedían al público que participara con su imaginación, digamos, como que se entregara. Claro. Sí, 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 es impresionante. Sí, ahora lo recuerdo, bueno, esos espectáculos teatrales independientes, habitualmente cero escenografía. Era todo actuación y, bueno, imaginación. Claro, tal cual. Dicen que, bueno, la escena de Isabelina era una escena desierta, era una escena vacía, no tenían casi escenografía. Claro. Y esto le sumaba, en realidad, porque no hubieran podido hacer, digamos, por ejemplo, en Enrique V, los campos, esos campos franceses, donde se enfrentaban los ejércitos enemigos. ¿Y no tenían pantalla verde? No, no. Tenían un telón pintado, pero bastante rudimentario. Sí, no, pero digo, a veces me quedo pensando, ¿no? Yo creo que sí. Nunca experimenté la actuación, pero prefiero, a veces digo, la nada antes que una pantalla verde y actuar con la nada misma. Bueno, pero estos actores estaban acostumbrados. Todo su lujo, digamos, estaba en su vestuario, que sí, invertían un montón de dinero en el vestuario, y en el texto. Es un teatro, por eso le decía como una forma de leer pública. Claro. El teatro, Isabel Inó, todo estaba en el texto, justamente porque al no tener escenografía y al pedirle al público toda esa participación, todo se construía desde la palabra. Qué maravilla. Sí, hay una crítica que se llama Laura Serrato, que escribe sobre Shakespeare acá en Argentina, y ella dice que, por ejemplo, las brujas de Macbeth, cuando entran en escena, entran con la noche, entran con el viento, entran con el frío, digamos, y todo eso lo tienen que construir desde su actuación y desde la palabra. No solo el personaje, sino la atmósfera que rodea al personaje. Uf, maravilla, qué actuación. Es difícil. Ni hablar. Claro. Ahora están todos esos actores de método que se quedan sin dormir para dar con sueño. No, nada que ver acá, era otra cosa. Era otra cosa, segura. Y bueno, para hablar de una obra de Shakespeare, tenía muchas ganas de hablar de una de sus primeras comedias, de hecho es la tercera, que escribe en 1595, o sea que hacía poquito que había llegado a Londres y se había sumado a la compañía, que es Sueño de una noche de verano. Ya sabía que venía por ahí, ¿eh? Sí. Cuando me pasó de las canciones dije, uh, mirá. Maravillosa, bellísima obra. Yo creo que es de las que más me gusta. Bueno, a mí es una de las que más me gustan. Yo igual le cuento, a mí me encantan todas las que tienen elementos fantásticos. Uh-huh. Me encanta Sueño de una noche de verano, me encanta Macbeth, me encanta la tempestad, o sea, todas las que hay magia, brujas, hadas. Sí, sí, pero esta es maravillosa. Maravillosa. Sueño es muy hermosa y es muy compleja también. Uh-huh. Pero su complejidad no hace que deje de ser menos divertida. Sí, no, yo he visto la... Ay, ¿cómo se llama este actor inglés? Bueno, es una versión bastante nueva. Más nueva, para mí es nueva porque tiene como 30 años. Este... Ay, se me fue el nombre del actor, pero bueno, ya me acordaré. Es una muy linda versión. Que trabaja... No sé si no trabaja Michelle Pfeiffer. Sí. Sí, sí. Qué película hermosa. Sí. Me encanta. No, no me acuerdo el nombre de los actores masculinos. Sí, es este rubio... Ay, bucha. Trabaja en Harry Potter, que hace de Mago, va, de uno de los profesores. ¿Cómo se llama? Bueno, no importa. Ya me acordaré. Ya nos va a salir, ya nos va a salir. Sí, sí, sí. Igual que trabaja en Harry Potter, todos los actores ingleses trabajan en Harry Potter. Sí, sí, me parece que ahora es parte de la currícula. Si no trabajó en Harry Potter, no cuenta. Sí, como que ya no es referencia. Es como un actor inglés que trabaja en Harry Potter. Es como, bueno, todos... Todos trabajaron. Si no se privó de nada. ¿A qué lo parió? Bueno, el tema del sueño, sí, es que, bueno, es una comedia. Como todas las comedias terminan felizmente con una boda, es así. Las tragedias terminan con muerte, las comedias terminan con una boda. Sí. Y como... Creo que yo comenté cuando la última vez hablé de Romeo y Julieta, Shakespeare siempre toma historias que son conocidas, que la gente conoce, y formas que la gente conoce. La forma de la comedia era muy conocida, sí, tiene como antecedente la comedia romana, digamos, pero él hace de las suyas, las toma creativamente. Entonces dice, bueno, en las comedias siempre hay una pareja de enamorados que por alguna razón no pueden estar juntos y toda una serie de personajes alrededor que le facilitan el final feliz. Claro. Entonces dice, bueno, entonces yo voy a tener dos parejas. Si las comedias tienen una, yo voy a tener dos parejas de enamorados. Entonces la historia comienza así. De hecho, tres, si se quiere. Porque empieza, ¿sí? Con el futuro casamiento, se están planeando las bodas reales entre Teseo y Polita. Teseo, el rey de Atenas, y Polita, la reina de las Amazonas. O sea que pone como este contexto griego. No todo transcurre en Atenas, como el lugar del orden y de la razón. Lo loco es que cuando uno lee la obra, jamás se los imagina con... Jamás se los imagina en un contexto griego a los personajes. Uno no se imagina... Son Teseo y Polita, pero uno no se los imagina con túnicas, por ejemplo. Porque todo está planteado de forma que remite a algo que Shakespeare conocía bastante bien, que era la sociedad cortesana inglesa de la época. Claro, la tenía bastante manzada. Pero bueno, están planeando esta boda real, y llega uno de los miembros de la corte, con su hija, Hermia, que dice, no sé qué hacer con esta piba, que no se quiere casar con el novio que yo le elegí para ella. Se quiere casar con otro. La típica, y ahí tiene que tener algo de eso. Sí. Y ahí Teseo, que es el rey, pone orden y dice, mira, querida, o te casas con el que quiere tu padre, o te vas a monja, o te matamos. Esas son tus tres opciones. Así de sencillo, así como bien la ley ahí por sobre, la ley patriarcal, digamos, del padre, por un lado, y del rey, el otro padre, imponiéndose sobre el amor. ¿Qué ocurre? Hermia no está enamorada del pretendiente que le plantea a su padre, que es Demetrio, sino de otro muchacho, Lisandro, y a su vez la mejor amiga de Hermia, Elena, está perdidamente enamorada de Demetrio, que no quiere saber nada con ella porque está enamorado de Hermia. Esto es el planteo desde el principio. Complejísimo. Muy bueno. Es bárbaro. Sí, sí, escucho, escucho, escucho. Bueno, el tema es que como no los dejan casarse, deciden escaparse, ¿no? Se fugan. Y para fugarse tienen que pasar por un bosque. En el bosque vive otra pareja real que es la reina de las hadas, Titania, y el rey, que es como una especie de fauno, que se llama Oberón. Sí. Que están peleados entre sí. Por un asunto que es muy gracioso. Nadie es como que, esto aparece en la obra, pero que queda como bastante en un segundo plano, que es que están peleados entre sí por un muchachito, por un paje indio. Que Titania lo tiene y Oberón lo quiere. Y Titania no se lo quiere prestar. Qué maravilla. Ah, bueno. Los enamorados, entonces... Algún día Hollywood le va a tener que pagar a toda la familia Shakespeare todo lo que le ha robado en historias y guiones, ¿eh? Bueno, lo loco es que Shakespeare tampoco inventó nada. No, no. Pero bueno, lo supo escribir. No, ni hablar. Esa fue su gracia, ¿no? Saber agarrar todas estas historias y mezclarlas y recrearlas de una forma tremendamente genial. O bueno, van los enamorados a cruzar el bosque, van atrás, o sea, atrás de Hermia va Demetrio y atrás de Demetrio va Elena, con lo cual terminan los cuatro en el bosque, donde las hadas hacen de las suyas, ¿no? No me voy a detener porque, bueno, es una trama súper compleja donde pasan un montón de cosas. Es la auténtica comedia de enredos. Pero bueno, las hadas se divierten a costa de estos enamorados, pero finalmente solucionan las cosas porque a causa de su magia, de una poción mágica hecha con una flor, terminan acomodando las parejas, ¿sí? Y hacen que Demetrio se enamore de Elena y queden los cuatro emparejados y felices al final de la obra. ¡Qué maravilla! Ahora me estaba acordando hay una, también recomendable, hay una película de Woody Allen que hace a su manera la historia de Sueño de una noche de verano que se llama La comedia sexual de una noche de verano. Bueno, Sueño, la de Shakespeare también es bastante sexual. El tema es que, no explícitamente. No, 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 el tema, esta está muy buena porque, bueno, es un matrimonio que va a estar en una casa así muy de campo y recibe a parejas amigas y ahí se arma el lío, los intercambios y todas esas cosas. Sí, bueno, a todo esto, digamos, tenemos como esa trama que es la trama de los enamorados y al mismo tiempo hay un grupo de actores que son muy rústicos, o sea, son actores artesanos, no son actores profesionales, que quieren hacer una obra para las bodas del rey y se van a ensayar al bosque. Es muy gracioso porque son muy malos actores la compañía de los artesanos de sueño, entonces tienen un montón de problemas como, uh, bueno, pero en esta historia hay un león, ¿no vamos a asustar a las damas si ponemos un león? Dice, bueno, no, no pasa nada, cuando yo aparezca en escena vestido de león voy a decir, no se asusten damas, no soy un león de verdad, soy... Y eso hacen efectivamente. Pero bueno, estaban ensayando en el bosque cuando aparecen las hadas, hacen todo un lío bárbaro y a uno de los actores, Bottom, le ponen una cabeza de burro. Lo transforman y queda transformado como en un hombre burro. Al que lo llevan con la reina Titania y tiene así como una noche amorosa con la reina de las hadas. Todo esto lleva, digamos, como que... ¿qué pasa? Los enamorados y los artesanos vienen de una ciudad del orden, ¿sí? Donde hay un conflicto, el conflicto, bueno, es de cuño amoroso, es el tema de las parejas, y termina resolviéndose a causa de que tienen que atravesar el bosque durante la noche de verano que muchos... Una traducción alternativa de sueño una noche de verano sueña una noche de San Juan al español. ¿Por qué San Juan? Porque el Midsummer, que es lo que aparece en Shakespeare, es un festival pagano, o sea, una fiesta pagana que tiene que ver con el tema de las cosechas, de la fertilidad, de la exuberancia. Es una noche en la que dicen que puede pasar cualquier cosa. Entonces, los personajes están invitados a entrar en el bosque y atravesar como este vórtice del caos en el que son animalizados, digamos, como que van perdiendo todos sus atributos de ciudadanos civilizados y terminan sucios, con poca ropa, embarrados, peleándose entre sí como animales. Bottom incluso termina transformado en un hombre burro, o sea, literalmente animalizado, para finalmente emerger a la mañana siguiente de nuevo en la civilización y todo como un orden restablecido, pero un orden que no se hubiera restablecido sin esta participación de lo otro, la magia, las hadas, lo oscuro, ¿no? Lo cual presenta como una, por un lado, esta cuestión de civilización y barbarie, ¿no? Digamos que Shakespeare la pone en duda porque la trama no se hubiera resuelto sin la participación del oscuro, lo otro, las hadas, el bosque. Y por otro lado presenta como esta analogía con el público entrando al teatro, ¿no? Como los actores y los enamorados entran en el bosque y se tienen que entregar a esta ilusión, a esta magia, así los espectadores tienen que entrar en esta o de madera y entregarse a lo que ocurra ahí. Bueno. Lo cual es muy hermoso, ¿no? En la obra aparecen todo el tiempo estas cuestiones de qué es ilusión, qué es realidad, qué es magia, qué es verdad y nunca se termina de resolver. Shakespeare deja ahí la duda, o sea, no se pone del lado de la realidad ni del lado de la magia, deja ahí la duda. Claro, qué bueno, la puerta abierta, cada uno agarre la que más le guste. Tal cual, muy parecido a, muy parecido, pero a mí me gusta más en Sueño, esta película que salió hace unos años, La vida de Pi, creo, la del chico indio. Sí, 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 sí lo recuerdo, ¿sí? Sí, que al final de la obra plantea cómo está todo, bueno, vos quedate con la historia que quieras. Sí. Elegí, la realista o la fantástica. Sí, excelente película. Hermosa, muy, muy linda. Aparte es todo, bueno, nos vamos a hablar de una película que digamos que está toda basada en la actuación del pibe, bueno, no vamos a spoilear más, pero no tiene mucho recurso más que ese, ¿no?, que su actuación. Claro. Bueno, otra película que también me gusta mucho y que plantea como esta misma cuestión es El gran pez de Tim Burton. Sí, señora. Como, ¿qué historia te gusta más? ¿No? No había olvidado, peliculón. Bueno, hay un montón, la verdad que maravillas. Sí, lo que tiene sueño es que en el caso de, por ejemplo, El gran pez, al final de la historia el médico le cuenta, vieron que la historia del nacimiento, el protagonista, el padre la contaba de forma súper fantástica con este pez en el río y el médico le cuenta la historia real y le dice, no te gusta más la historia del pez, pero bueno, te presenta como hay una historia real y una historia ficcional. El sueño no, no sabes. No, claro. Sí, está excelente. El laburo, bueno, maravilloso. Bueno, es un poco, casi, no sé, salvando las grandes diferencias, pero esos cuentos de Cortázar donde en un momento, en una palabra, cambia la realidad y uno dice, ¿y dónde estaba ahora? Claro, exactamente. Bueno, Cortázar es un gran maestro del relato fantástico. Claro, el tipo busca una palabra, una frase y vos entraste a otro mundo, totalmente distinto del que venías. Sí, ni hablar, y juega mucho con esto en varios de sus cuentos. Sí, sí, maravilloso. Bueno, rayola todo el tiempo, está pasando, y es más, de hecho, el libro se puede leer alternado, es una cosa de loco. Sí, bueno. Bueno, entonces podemos ser como que uno de los precursores de todo este tema, ¿no?, de presentar una historia con un contenido fantástico y que no sepas y que no sepas al final si era real, si era ficción, si era un sueño, si la magia realmente existía, empieza acá con sueño, ¿no? Sí, qué maravilla. Sí, 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 eso sería un tratado de filosofía. O de crítica literaria, no sabemos. Sí, pero bueno, todo empieza en la filosofía, después vemos. Antes de terminar, digamos, ya como un apéndice o un epílogo, quería comentar una reescritura de Sueño de una noche de verano en forma de cómic, que me gusta muchísimo, se llama también Sueño de una noche de verano y es como un capítulo autoconclusivo, o sea que tiene principio y final. Vio que los cómics muchas veces, no, no tienen principio y final, sino que son historias que salen por partes y que se extienden, son muy largas. El famoso continuará. Claro, tal cual. Este caso es una historia autoconclusiva que tiene principio y final, pero que aparece dentro de un cómic mucho más largo que Sandman de Neil Gaiman. Bueno, también que nene, ¿no? Sí, otro inglés. No, de hecho, de hecho, bueno, Sandman ha dado infinidad de películas dentro de un solo cuento. Cuento de películas y series, ¿no? Tenemos Lucy, la hermosa. El tema de Sandman, que es el protagonista de este cómic, que no es un superhéroe, es como el dios de las historias. En verdad no es un dios, es como una entidad, pero que es el, lo que, como el rey del sueño, ¿sí? del, del real, me sale, no me sale en español, como el, sí, la dimensión donde están los sueños de las personas, bueno, de las personas y de los animales, porque en el mundo de Sandman los animales también sueñan y entonces también participan de este, esta otra dimensión donde están todos los sueños. Sandman es el rey de esta dimensión, con lo cual da lugar, como de todas las historias, de toda la literatura, de todos los tiempos surgen de los sueños, le da la excusa a Gaiman de explayarse en cualquier cosa que quiera contar. Tremendo. Hizo como trampa, le dijeron, bueno, vos queremos que escribas un cómic sobre, sobre un superhéroe cualquiera del que vos quieras y él se inventó este, El mejor de todos, le digo. Que de hecho no lo inventó Sandman, es un superhéroe viejo de DC Comics, pero lo recreó completamente, el primero era como un detective y bueno, ahora pasó a ser el rey de los sueños. Pero bueno, en uno de los tomos de Sandman que salía regularmente, todos los meses, como la mayoría de los cómics, sale esta historia que se llama Sueño de una noche de verano, en el que, ¿qué ocurre? Shakespeare ya había aparecido en una, en un tomo anterior de Sandman, en un, sí, en una de las historias anteriores de Sandman, que era un, quería ser escritor pero no podía, no estaba inspirado, era un escritor frustrado, nada le salía, todo era malo, no podía escribir nada original, y se encuentra en un bar con este ser misterioso con el que hace un trato, ¿no? Este ser misterioso le dice, yo te voy a ayudar con tu problema de falta de inspiración y de creatividad, pero vos me vas a deber tres obras, ¿sí? Que tenés que escribir para mí cuando yo te las pida. Este señor, claro que es Sandman, que como es el, el rey de todas las historias, él es el que brinda la inspiración y la creatividad, y bueno, y él lo inspira a Shakespeare y en un capítulo siguiente, digamos, le pide que escriba para él una obra y esta obra es Sueño de una noche de verano. Entonces, bueno, en la, en este capítulo de historieta, que además está bellísimamente dibujado, es un ilustrador, ay, ahora no me va a salir el nombre, que hace, trabaja mucho haciendo ilustraciones de cuentos de hadas, además de cómics, dibuja cómics, pero también cuentos de hadas. Entonces, es ese estilo de dibujo bien, bien característico de los libros de los hermanos Grimm que uno tenía de chico. Sí, sí lo tengo. No me acuerdo del nombre, pero... Charles Bess, ahí está. Bueno, aparece la compañía de actores itinerante y llegan a un anfiteatro natural a la orilla de un bosque y todos los actores dicen, acá vamos a actuar, pero ¿para quién vamos a actuar? Y Shakespeare dice, no, no, tranquilos, tranquilos, yo ya arreglé, este es el lugar, acá vamos a actuar, no se preocupen, y bueno, y presentan esta obra y ¿para quién la presentan? ¿Quién te parece que puede ser el público en este anfiteatro natural a la orilla de un bosque, en los lindes de un bosque? ¿Los animales? Los animales, también, pero también las hadas. Claro. Presentan Sueño de una noche de verano para un público de hadas en una corte de hadas que los principales son Oberon y Titania. Los reyes. Claro. Van y presentan su obra para una corte de hadas, ¿no? La corte de hadas justamente que es protagonista de sueño. Lo cual, bueno, Gaiman le da como este giro a una obra que ya era metaficcional, o sea, una obra que ya reflexionaba sobre el teatro, le da este giro como meta metaficcional en la que presentan una obra para sus propios protagonistas. Los protagonistas son los espectadores. Qué túnel. Maravilla. Sí. Maravilla. Este capítulo de Sandman autoconclusivo ganó un premio en 1991, el World Fantasy Award, que normalmente se les daba a cuentos, fue el primer cómic que gana este premio de literatura y al año siguiente cambian las reglas para que nunca ningún cómic pueda volver a ganar. Qué macanudo. Ay, sí. Pero bueno, a mí me gusta recuperar esta referencia porque como el teatro de Shakespeare era un teatro popular que en la época no era visto como una obra de arte, no, era como un entretenimiento para la gente común, bueno, Gaiman lo recrea en una forma de entretenimiento para la gente común de la década de los 90 que es el cómic y bueno, y nuevamente la alta literatura le niega ahí su valor. Qué bárbaro, pero bueno, ahí está. ¿Cómo se llamaba la historieta entonces? Así la anotamos. La historieta de Sandman, digamos, aparece en los tomos compilatorios porque, vieron, las historietas salen por fasciculitos y después sacan un tomo recompilatorio que junta varias. En el tomo recompilatorio de Sandman que se llama País de Sueños, ahí aparece, se llama Sueño de una noche de verano. Así directamente. Buenísimo. Qué grande. Tal cual. Maravilla. Bueno, eso era de lo que quería hablar. Bueno, espero que la hayas alcanzado. No, no, si a mí me dan cuerda y puedo estar horas y horas. Me parece muy bien. Eso dicen mis amigos. Bueno, está bien, que disfruten entonces, que aprovechen, dígale. Bueno, a ver, tengo dos canciones y no me decido, ¿eh? Me parece que voy a empezar con la muchacha. Ok. Night Blues. Perdón, Midsummer Blues. Night Blues. Bueno, buenísimo. ¿Le parece? Está muy bien, porque es como una recreación de Summertime, la canción súper clásica. Es más, empieza exactamente igual a la versión clásica de Summertime. Pero bueno, después le da un giro que es como muy, también está como muy en consonancia con Shakespeare. Esta idea de tomar algo muy conocido, muy tradicional y darle un giro distinto. Sí, señora. Muy bien. Antes de cerrar, tengo que hacer una fe de ratas. Ok. Porque el actor que hablaba yo era es Kenneth Branagh. Kenneth Branagh, claro que sí. Pero no lo vi, yo lo vi en obras de Shakespeare, pero lo estaba buscando y no está en el sueño de una noche de verano. En la versión que trabaja como se llama Michelle Pfeiffer, el actor es Kevin Kling. Ok. Así que, bueno, hago yo la fe de ratas que me confundí. No, igual es muy fácil confundirse porque Kenneth Branagh está en un montón de obras de Shakespeare. Sí, sí, no, ha hecho un montonazo, creo que casi todas, porque aparte viene del teatro real inglés, ¿no? Creo que es una materia que no pueden eludir esa. No, no, para nada. Y ahora tienen en Londres el nuevo globo, así que están como quieren. Qué bueno. Así que bueno. Sí, creo que Kenneth Branagh es el protagonista de Mucho Ruido y Pocas Nueces, ¿no? Que es otra comedia de Shakespeare. Sí, 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 de esa misma. Y Hamlet. También. Y no recuerdo que otra más, pero sé que esas dos sí las hizo, le estuvo él, bueno, muy inmiscuido en el tema. Pero esta no, esta es Kevin Klein, el que nace de Nick Bottom, ¿no? ¿No? Nick Bottom, me encanta. Bueno, entonces ya para los radioescuchas tienen para leer una obra de teatro, para leer un cómic, para ver una película y hablar. Claro, y pueden escuchar a Mendelssohn haciendo sueño de una noche de verano. Perfecto. Y cerramos con Tuti. Bueno, buenísimo, muchas gracias por invitarme como siempre. No, no, la próxima vez traiga bizcochitos. Y va a ser virtual esto, así como estamos, van a ser bizcochitos virtuales. Bueno, habrá que acostumbrarse. Sí. Muchacha, muchísimas, pero muchísimas gracias a vos, un verdadero placer escucharte como siempre, así que nos estaremos escuchando la semana que viene. Buenísimo, nos escuchamos entonces. Dale. Buena semana. Un beso grande y cuídate. Chao. Un beso, chao, chao. 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 There was a time you read my mind No one between us Just sunshine Just sunshine Always 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 It felt so good It felt so right Somehow in between A summer's night Away A misty cloud A misty cloud The moon above You rise You rise How did you find How did you find A way A way No one Alone A Athens A mayor You come from one And A sister illeg章 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!